Mira, mujer denuncia las condiciones de pobreza en la que vive con sus cuatro hijos. Yo me siento ser un caso vulnerable. Tengo cuatro niños, estoy sola. Yo no me siento protegida, yo no me siento atendida. Mi nombre es Clarileide Hergeber Rodríguez. Soy madre de cuatro niños. Vivo en un cuarto en mis malas condiciones con mis cuatro niños. Fui al gobierno. Allí me dijeron que no, que no había material en el municipio, que en mi situación habían 104 madres y en mi situación los peores casos más críticos que el mío. Que los materiales que estaban entrando eran por el suicidio de cuando maté. Entonces, ¿qué sucede? Yo me siento ser un caso vulnerable. Tengo cuatro niños, estoy sola. El presidente se ha cansado de decir por el televisor, de hablar respecto a las madres, que hay que priorizarla de tres niños y más, que hay que priorizarla y atenderla. Yo no me siento protegida, yo no me siento atendida. Este es el baño donde mis hijos hacen sus necesidades. Aquí, como pueden ver, ellos hacen sus necesidades. Yo y ellos hacemos las necesidades. ¿Qué condiciones están? Cuando cae agua, se moja. Mira, como pueden ver, se moja. Esa es la casa donde yo convivo. Aquí, de vez en cuando cocino, ya que a veces los equipos que tengo se me rompen, entonces vamos a cocinar aquí porque no están en muy buen estado. Tengo que cocinar de vez en cuando aquí, hacerle su comida. Buscar un brujito de leña para cocinarle, para que no se acuerde sin comer. Aquí, esta es mi vivienda. Aquí es el baño de bañarse. Aquí se bañan. Ahí, parado, yo lo pongo ahí parado y lo baño ahí. Esta es la casa por fuera. Se moja por donde quiera cuando cae agua. Mira esa zanja que pasa ahí. Ahí se me mete completo. Hay un arroyo que baja de por allá lejos. Y se me mete completo adentro del cuarto cuando cae agua. Porque crece eso que es enorme, crece bastante. Y se me pasa para adentro, se me mete el cuarto de agua. Este cuarto, donde quiera, se moja. Donde quiera se moja cuando cae agua. ¿Qué sucede? Aquí duerme uno de los muchachos. Aquí. Esta es mi cocina. Esta es mi cocina, donde yo cocino. El equipo está un poco malo, pero bueno, aquí es que yo cocino. Aquí es de los niños, de los míos. Este cuarto se moja. Cada vez que cae agua, pues tengo que recoger las cosas. Y amontonarlas así, en una esquina, para que no se me mojen. Porque hay lugares que se mojan, hay lugares que no se mojan. Tengo que coger la cama de vez en cuando. Cuando cae agua. Y apartar las cosas para una esquina. Como en esa que me ve, casi son pocas las veces que no se moja. Ahí realmente se tiró todas las cosas. Bueno. Déjenme decirles algo. Yo leo a veces noticias del mundo desarrollado. Ayer estaba leyendo de una madre latina. Por allá, por los estados fronterizos. No sé si era en Texas, en qué lado. Que el padre salió a trabajar. Aquí en los Estados Unidos. Y cuando regresó, la madre latina había asesinado a sus tres niños. Dos o tres niños. Los había ahorcado, una cosa. Y ella se había suicidado también. Aquí. Las cosas que se ven aquí son de horror y misterio. Una familia que igual tenía unos niños en un carro. Que no les daba comida, que no les daba nada. En el primer mundo. Ayer, ahí en Orlando. Otro desastre. Señores. Si en un país donde hay de todo. Usted ve. Como hay madres y hay padres. Que no pueden. Mental, físicamente. Se desestabilizan. Se estresan. Se quitan la vida incluso. Y se la quitan a veces a los niños. Ahora usted traslade todo eso. A estas condiciones. En la que esta madre en la plena miseria. Intenta sacar adelante. Tres niños tienen, ¿no? Cuatro niños tienen. Cuatro niños tienen. Una mulata cubana. Joven. Bonita. Que pudiera. Haberse prostituido. Que pudiera haber buscado otro camino. Más fácil. O abandonar a sus hijos. Y que esté viviendo. Bajo esta ranchería. En estas condiciones consagradas. A mantener a sus niños. A sacarlos adelante. A luchar por ellos. A tenerlos limpios. A echarle por lo menos agua arriba. Un casquito de jabón si aparece. A luchar ella sola con cuatro muchachos. Señores. Esta mujer. Es una Mariana tremenda. Es una mujer valiente. Es una mujer fuerte. Porque. Imagínense ustedes. Los que somos. Padres o madres. Lo que hemos pasado. Con un solo niño. Que le da una fiebrecita. Una cosa. Y aquí tú te lo montas en el carro. Con aire acondicionado. La llevas allí. A un hospital de primer mundo. Con todo listo. Va, va, va. Viras para atrás. Y el susto que pasamos. Imagínate a esta madre. Sin corriente. Sin leche. Sin chocolate. Sin helado. Sin chuchería. Sin algo que le guste. A las dos de la mañana. Bajo un aguacero. En ese rancho. Y el agua entrando. Y los niños gritando. Y esto. Y lo otro. Y lo otro. Y enseguida. Está el que dice. Pero por qué tuvo cuatro niños. Ah, porque el problema son los niños. Si aquí en Estados Unidos sacaron el otro día en noticiero. Una madre latina que tiene 16. 16 o 17 hijos tienen. Y todos están perfectamente bien. Y recibe una ayuda tremenda por todos los hijos que tiene. ¿Por qué? Porque en el mundo no hay reemplazo generacional. Hacen falta los niños. Si no, ¿quién va a mantener la economía y va a trabajar cuando todos nosotros seamos unos viejos? Cagalitroso. Cagalitroso. Si hay muchísimas parejas que no quieren tener ninguno. Que una madre joven cubana tenga cuatro niños. Lo he explicado en otras ocasiones. Es una bendición para un país tan miserable que haya una madre con los timbales de tener cuatro niños. Cuando hay cuatrocientos mil madres que no van a tener ninguno. Y si Cuba fuera un país con una economía decente, una economía próspera, un país de verdad, un país normal, esta mujer tuviera una atención especial por la seguridad social. Y te digo más, pudiera también salir adelante con sus propios esfuerzos. Y poner un negocio. Tener un trabajo profesional y tener sus cuatro niños en una guardería especializada, como tenemos aquí los de nosotros. Y la mujer, ¿qué es lo que hace? Que trabaja en una oficina. O que trabaja en una fábrica. El Estado le ayuda para que pueda pagar la 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 el cuidado de los niños en un centro especializado. En Cuba existían en algún momento, siempre con un alcance muy limitado, los círculos infantiles. Para eso se hicieron los círculos infantiles. No era para la madre trabajadora, para la madre de tal vez, pero no hay. No matriculan personas si no pagas o eres amigo de la gente que te consigue allí. Y ella tiene cuatro. Claro, esto en el mundo entero lo resuelve la propiedad privada. En ese barrio, en ese campo, en ese lugar, cualquier vecino pone un deiker y dice, bueno, perfecto. Yo voy a cuidar niños aquí en mi casa. Mira, a lo mejor lo puede poner ella misma. Pero en Cuba no. Y aparte, ¿con qué condiciones? Porque para poner un deiker tú tienes que tener condiciones de seguridad, espacio, juguete, confort, para que duerman los niños, para que hagan las cosas. Pero es que en el medio de la miseria y la pobreza. Hay que ver cómo está el sistema eléctrico de esa casa. ¿Cuántos tomacorrientes que no sirve? ¿Cuántos cables enganchados unos con otros? ¿Cuántas? Oye, si voy a un inspector allí. Pero soluciones para que la madre y los niños tengan una dignidad de vida. Hay miles. Ninguna de ellas en dictadura. Ninguna de ellas en dictadura. Déjenme decirle que yo me crié así. En vez de ser de sin allí las cosas, lo mío era tabla de palma y techo de guano, con los huecos así. Pero el servicio era el mismo que ese. Yo toda la vida me crié. A las dos de la mañana me trajo un dolor de barriga. Pero mi abuela con un candil, si no estaba lloviendo, con un candil, si había petróleo para encender el candil. Mi abuela viejita yendo al servicio que nos quedaba. Pobónle como a 50 metros, 60 metros del rancho. Y nosotros ahí, para no caernos en el fanguero, en la cosa que se yo, por arriba de las piedritas. Yo un niño, así en calzoncillito, en cosas que se yo, hasta el servicio. Llegábamos al servicio y se apagaba el candil. Mi abuela me dejaba sentar en el servicio e iba a buscar un fósforo. No había fósforo, no encendían los fósforos. A buscar, a llamar a veces a mi tío. Hasta un vecino para encender un candil. Para ir de nuevo al servicio. Y yo allí, con un miedo que no podía ni hacer caca, porque me caminaban cucarachas por arriba. Había arañas, pelúas, telas de araña, cosas. Y yo sentía el ratón que pasaba. Y la lechuza que hacía. Y yo, y un niñito de cuatro o cinco años. La gente no sabe los traumas, los miedos, las cosas que yo pasé. Y como te digo yo, te digo todos esos niños. En esos lugares. También nos hicimos fuertes. Y entonces, si tú le dices a mi madre. No, pero no hubieras tenido hijos. Bueno, yo no existiera. Y fue una persona que creo que. Que he podido desde mi, desde mi existencia. Hacer el bien. Todo lo que he hecho el mundo es aportarle. Tanto a la sociedad cubana como a la sociedad norteamericana. Entonces, donde quiera que yo he vivido, lo que he hecho es aportar. Y me criaron en pésimas condiciones. Dime tú si mi madre y mis abuelos hubieran tenido un poquito de ayuda, un poquito de impulso. Personas que además mi abuela trabajó toda la vida, toda la vida. Mi abuelo trabajó toda la vida. Mis padres trabajaron toda la vida y trabajan todavía. Entonces, el comunista nunca ve el problema en el sistema. No, 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 el sistema está bien. Ah, y los padres son muchachos. Ah, y la muchacha. Y oigan, están jóvenes y con cuatro hijos. Siempre tiene un defecto la persona, pero el sistema es perfecto. Déjame decirte. Que esta madre, esta mujer cubana. Gracias a esos videos, a esa red social que ellos no quieren que se publique. Hoy la estamos admirando. Personas en el mundo entero. Yo la admiro como madre. Yo la admiro como madre. Porque con esa responsabilidad que ella tiene de cuatro niños. Hay en Francia, en Italia, en Suecia. Hay mujeres que se pegan un lazo. O se pierden y nunca más la ven. Y cuando miras donde vivía, dices, pero si esa mujer es rica al lado de esta. No, pero es que gritan mucho, pero es que me estresan. No, no. Es tu una madre. Tu una salvaje de madre. Que muchos hemos tenido la suerte de tener. Una madre como ella. Y por eso, si puntualmente, directamente, existe la vía, la fórmula, eso. Yo no soy ni los que voy a armar un no sé qué, ni una recogida, ni un no sé qué. Pero si yo tuviera el contacto de esa mujer y le puedo mandar algo para comida para los hijos o un medicamento que necesite, una cuestión puntual, seguro que lo hago. Sin hacer de eso, carrera. Pero puntualmente lo hago. Lo hago. La admiro, la respeto muchísimo porque sé lo que es. Criar dos, dime tú cuatro. Y yo las crío con todas las condiciones. Dime tú eso. Bueno, y precisamente en el momento en que tantas madres en Cuba están en esas mismas condiciones y tantos niños están sufriendo esa miseria. Bueno, el régimen lanza otra de sus. Novelescas iniciativas. Ahora es el cóctel de la dignidad. Mira el video. Está grabando. Señor, díganme si esto no es la cosa más fea, la cosa más chica. Horrenda, insalubre, sucia. Que ustedes, que ojos humanos hayan visto. En un país donde se están muriendo de hambre. Madres, niños, todo el mundo de sarna, de falta de todo. Donde no hay para tapar un bache, para una leche, para una nada. Mire el evento que están haciendo ahí. Un evento de chivatones. Rodeado de gente así mirando ahí como destapan botellas de ron. Y la echan ahí en ese pote, en esa cosa ahí, para después, no sé, tomarse la saliva, todo el mundo, con todo el mundo, todo eso. Y le llaman a eso el cóctel, el cóctel de la dignidad. Parece que como no tienen dignidad, tienen que tomarse algo para coger dignidad. Y el algo es emborracharse. Parece que los comunistas, para ser dignos, tienen que emborracharse. Porque para hablar toda la cantidad de basofia que hablan ellos, buen y sano, es muy difícil. Ya si los dopa, ya dopado, ya si salen para las redes y para la calle y para todo, oígame. El cóctel de la dignidad que me coja yo. Bueno, yo no soy muy de tomar ron. Pero que me coja yo a mí en esa salivesca celebración ahí, sin guantes, sin nada, con la mano, unos tipos abriendo unas botellas, echándole ahí. Esto es parte de la miseria que se vive en Cuba. Y ahí están de lejos mirando así la gente, viendo a ver si a lo mejor me dan un poquito de un vaso. A lo mejor alcanzamos a una caja de ron. ¿Qué le cuesta eso? Sí, sí, lo único. Las fabriquitas de ron esas que ellos le robaron a la gente. Hacen una cajita de ron. Echala ahí. El cóctel de la dignidad. ¿Cuándo vamos a tener la leche de la dignidad? El helado de la dignidad. Las galleticas de la dignidad. El arroz, los frijoles y la carne de la dignidad. El plátano de la dignidad. La yuca de la dignidad. El boniato de la dignidad. No, eso no. Ron. El ron es lo que le da dignidad a los cubanos. Porque ahí ahorita empieza la bronca y la empujadera y el problema y la marginalidad y la desgracia. Esto es lo que cultivan ellos. Para ellos esto es dignidad. La borrachera es la dignidad. Ay, Dios mío de la vida. Y bueno. Continúa el concurso por parte del pueblo cubano de Pinta tu pedacito. Que esto sí. Es una lucha por la dignidad. Mira. Esa calle en Santiago de Cuba que le pusieron Díaz Canel sin casa directamente. Esto es dignidad. Arriesgarse por algo. Por algo en lo que tú crees. Impulsar una causa noble. Eso es dignidad. Mira. Esa es la entrada. A ver. La entrada de la autopista al lácteo. En el cotorro. Abajo la dictadura. Ahí está. Carretera del Cristo. Santiago de Cuba. Esa cuál es? La primera que pusimos. Y la antigua aduana en Isabela de Sago. Bueno, siguen los carteles. Sí, claro. El apagón de la dignidad. La croqueta de la dignidad. Óyeme, qué casualidad que los comunistas le llaman digno a todo lo que no es digno. Y a lo que es digno, que es un salario digno, unas vacaciones dignas, un sueño digno, un confort digno, una vivienda digna. No, no, no. En el comunismo todo se trafuga. Lo que es miserable e indigno, ellos le llaman dignidad. Y lo que es verdaderamente digno, ellos no saben de eso. Eso no. Bueno. Ay. En esa misma Cuba, donde hacen la borrachera de la dignidad, un hombre narra, ¿no? Confiesa. Donde me coja la noche, saco la sábana y ahí duermo. Vamos a ver. Bueno, yo actualmente ahora estoy durmiendo en la calle. No tengo asistencia social de ningún tipo. Ya hace como treinta y pico años que yo ando robando. ¿A qué edad usted lo votaron para la calle? Tenía yo una ponera de 25, 26 años sobre eso. ¿A partir de que salió, que se vio en la calle, qué hizo usted? Bueno, yo cuando eso fui, me limité el trabajo. Trantear mi situación. Entonces, ¿qué me dijeron? Que eso, ellos lo iban a analizar para ver qué ayuda social no me podía dar a mí. Y hace después, seis años, que todavía no me han dado respuesta de ayuda. Me dieron que esos papeles, cuando los llenaran, los mandaban a la provincia. Y la provincia, cuando autorizaba, se podía determinar si se nos daban el caso social. Que actualmente no nos han dado. Por eso es que el pescador no esperó la gestión y le fue para arriba a Marrero y le habló. Y le dijo de su caso que hacía treinta años. Mira, parece que los treinta años en Cuba es la norma. Hace treinta años le llenaron los papeles a este hombre para hacerle un caso social. Y le dijeron que los papeles iban para el municipio, el municipio para la provincia, la provincia para la nación. Y ese hombre ahorita se muere. Que Dios no lo quiera. Y todavía los papeles no han virado de La Habana. Esos papeles, fíjate tú, que salió de La Habana el carrito aquel con el San Lázaro. ¿Cómo era la historia? El misionero aquel con el carrito llegó primero a pie al cobre. Aquel señor empujando un carrito. Que los papeles de este señor que llevan treinta años no han virado de La Habana. Y ahí se está muriendo de hambre, de pobreza y de miseria. Me han ido allí y me han dicho que porque yo me llenaron los papeles a mí. Para darle un caso social. Sí, para darle un caso social. Social, para entonces yo mandarlo la pregunta. ¿A cuánto no se lo han dado? Que no ha llegado al año. Bueno, estamos poniendo clip, pedacitos, todo esto. Gracias a Cubanet, a Diario de Cuba, a ADN Cuba. Le agradecemos muchísimo que nos permitan usar sus materiales y difundirlos. Y invitamos a todas las personas a que vayan a sus plataformas y vean los videos completos. Señores, los comunistas han convertido a la República de Cuba en un país que es un caso social. Yo conozco mucha gente que eran casos sociales en Cuba. Y aquí son trabajadores normales. Y conozco mucha gente también en Cuba que nunca tuvo una ayuda social. Y llegando aquí tiene 20.000 ayudas sociales. ¿Tú crees que este señor se puede ir de Cuba? ¿Tú crees que este señor puede pagar 4.000, 5.000 dólares a un pasaje de Nicaragua y hasta 7.000 dólares? ¿Tú crees que este señor tiene la fuerza de estar en un monte durante 18, 20 días haciéndose una lancha para venir para Miami? No, esto es desgraciadamente el sector más vulnerable de la población, que es lo que ha ido quedando en Cuba. Ya los hijos, los nietos de este señor ya no están en Cuba. Todo el más fuertecito es así y se pierde. Ahora este señor, tú le haces todas las pruebas que le puedes saber, está bajo proteína, bajo de aminoácidos, bajo de vitamina, bajo de grasa, bajo de todo. Este señor está desnutrido en primer lugar. Y este señor ignora él mismo la cantidad de cosas que en una sociedad libre y normal él puede hacer. Coge a ese señor con todo mi respeto y mi cariño, porque puede ser mi papá, puede ser mi abuelo. Echele un baño. Por primera vez en su vida con un jabón que huela rico. Fíjate tú que con tan pocas cosas se le cambia la vida a una persona. Un champú. Córtele bien las uñas. Dele un poco de cepillo. Pa, 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 pa. Afeítelo, prodúzcalo bien. Échale perfume. Y ponle un uniformito. Y dime si ese señor no puede vender aquí en Walmart, en Pobla, en cualquier parte. Dime si ese señor no me puede atender la finca aquí. Dime si ese señor no puede hacer batido de fruta y venderlo. Dime si ese señor no puede organizar las cajitas en Walmart ahí por la noche. Dime si ese señor no puede fregar carro. Aprender un arte, un oficio, sujetarle la brocha y la lata para que un pintor pinte. Ese señor puede hacer millones de cosas. El problema es que en Cuba hay mucha gente que puede potencialmente hacer cosas, pero esas cosas no existen. ¿Dónde está el car wash? ¿Dónde está la tienda? ¿Dónde está el mercado? ¿Dónde está la fábrica? ¿Dónde está el Walmart? ¿Dónde está? ¿Dónde está todo eso? Porque lo que tiene al lado son más de plata. Piedras, tierra, lombriz, fango. Porque a veces uno vaya con la mejor intención dice ¿Y por qué no trabaja? ¿Y dónde están las fuentes de empleo? Pero que se haga su negocio. ¿Y dónde consigue los recursos para hacer un negocio? ¿Para vender? ¿Para comprar? ¿Dónde pone la cosa? ¿Cómo es la cosa? ¿Y quién le compra? ¿Y qué inspector lo deja trabajar? Ahora, te estoy hablando que el problema de Cuba es integral. El problema de Cuba es integral. Y te estoy diciendo una verdad que es como un edificio, como una casa. En Cuba. Cuba es un país ahora mismo donde hay millones de personas sufriendo todos los días por gusto. O sea, es un país donde está claro la solución a muchas cosas y no se hace. Porque los que están enquistados en el poder de Cuba están totalmente opuestos a que Cuba tenga solución. Y ellos solucionaron los problemas de ellos. Ellos tienen tremendas mansiones en el laguito, tremendo de todo el otro A. Y están aferrados a ser los jefes de Cuba. Y no quieren cambiar ni el sistema, ni irse ellos, ni elegir otros, ni hacer nada. Y parece que lo único que ellos quieren que haga el resto de los cubanos es sufrir y sufrir y sufrir y sufrir y sufrir y sufrir y sufrir. Ahora, esto viene pasando hace décadas. Esto viene pasando hace décadas. Pero hace muy poco, con la llegada de Internet, es que estos videos, estas vidas, estas almas, estas historias, las ha podido conocer el mundo. Ya entendiste por qué la seguridad del Estado le tiene tanta tirria a Internet, a Facebook, a YouTube, a las directas, a los teléfonos, a todo. Yo te digo que la relación de amor y odio que tienen los comunistas con Internet es una cosa interesante. Sin Internet se mueren de hambre. Porque ahí están las comunicaciones del exilio con su familia en Cuba. Y eso genera, ese es un negocio que genera mil millones de dólares. Entonces, si dejan, si cortan el Internet, bueno, se mueren de hambre. Ahora, tienen que poner Internet. Pero el Internet los está tumbando a ellos. Poco a poco. ¿Por qué? Porque la gente se está conectando, está hablando, está compartiendo la vida, la historia, la realidad. Y la gente se está decidiendo y se está entusiasmando a cambiar el sistema. No dude usted que en cualquier momento ellos inventan una cuestión por aquí, por allá y hacen algo para sobrevivir sin Internet. Si ahora mismo ya con México, que se yo, con otro país, llega un tipo y le dice, oye, descubrimos petróleo en Yucatán. Y entre Cuba y México vamos a hacer un negocio. Y dice, ¿cuánto da eso? Lo mismo que me de Texas. Tumbe Internet. Tumbe Internet. Porque te digo que para ellos es un mal necesario. Los comunistas con información no pueden convivir. Porque el comunismo se basa en la mentira. Y si tú puedes acceder a la información directamente y conocer la verdad, la verdad os hará libre. La verdad os hará libre. Y no significa que en Internet no hayan mentiras, porque los comunistas publican todos los días en Internet. Internet también hay mentiras. Pero en Internet también usted puede conectarse directamente con las personas, con sus historias, con lo que está pasando, transmitiendo en vivo y en directo. Usted no puede transmitir una mentira en vivo. Tú no puedes decir que hay mil gente aquí en la manifestación. A ver, apunta para allá con el teléfono. Hay cuatro. El en vivo no miente. Y eso es lo que le molesta a ellos. Y eso es lo que le molesta a ellos. Gracias.